Integra uno de los varios partidos que integra el Frente Amplio. Él a partir del 11 de marzo se instala en el Consejo Regional de Aysén y por cierto que su llegada marca un hito, porque se trata de una coalición política nueva que al igual como ocurrió con Beatriz Sánchez en la primera vuelta presidencial no dejó la escoba, pero remeció el establishment de nuestro país en materia política, por cierto. ¿Cómo estás Rodrigo? Buenas tardes, gracias por estar acá. Me imagino que muy contento, ya más relajado después de lo que viviste el día domingo el lunes hoy día, ¿cómo te sientes y cómo asumes este desafío? Fuiste también candidato en la última municipal, al Consejo Municipal, te fue bastante bien, pese a que no fuiste electo, pero ahora sí, la segunda fue la vencida. ¿Qué tal? Hola, muchas gracias por la invitación. Primera vez que venía a Radio, muy contento de estar acá contigo. Sí, efectivamente estaba muy contento, estaba muy alegre. El hito político es trascendental, tener 20 diputados a nivel nacional, un senador y 20 core a nivel nacional también, no es menor. Y eso nos llena de orgullo y de alta responsabilidad también. Entonces este desafío, que tal como tú dices, va a partir en marzo del próximo año, es un desafío que lo estamos tomando bien en serio, que nos vamos a preparar, que vamos a hacer hartas cosas porque esta candidatura en el fondo, así como toda la campaña, no fue de una sola persona, no fue mía. De hecho, si no fuera por los otros tres candidatos de la lista del Frente Amplio, no hubiéramos tenido un consejero electo. Entonces es un logro de la lista completa y de todos los que hicimos campaña. Por lo tanto, también el trabajo esperamos que nosotros sea así, sea por el Frente Amplio y sea con los equipos técnicos que tenemos disponibles, que se han ofrecido dentro de la coalición para poder aportar de mejor manera al Consejo Regional. Perfecto. ¿Qué lectura, tú eres del Frente Amplio y de ERD, pero si tú te haces el ejercicio de ponerte al otro lado, ¿qué lectura le debe dar la ciudadanía, la señora Juanita, don Pedrito, el ciudadano de a pie, común y corriente, a esta irrupción política que logró a través de la vía electoral el Frente Amplio? ¿Es una señal de qué a tu juicio, Rodrigo? ¿De un descontento o de un nuevo paradigma en la política chilena? Mira, nosotros no somos la panacea ni tampoco nos creemos el cuento de que nosotros generamos los cambios simplemente porque traemos cosas totalmente distintas. Yo creo que sí somos una coalición que le está presentando a la ciudadanía un discurso distinto, diferente. Y que simplemente estamos, en el fondo, persiguiendo objetivos, y lo hemos declarado así, y el programa de la Beatriz Sánchez sí lo presentaba también, con ideas muy claras de las cosas que hace rato estamos todos pidiendo, todos los ciudadanos, común y silvestre, la mayoría, que tiene que ver con los hitos de, aunque es campaña política, digamos, de la elección pasada, pero el tema de la AFP, el tema de la ISAP, el seguro de salud, el tema de la condenación del CAE, la seguridad, perdón, la gratuidad de la educación, la nueva constitución vía asamblea constituyente, son temas que nosotros defendimos, lo presentamos en el programa de gobierno y que los otros candidatos no lo llevan en su programa de gobierno. Y esa es una diferencia, yo creo, de sustancial. Y eso ha sido, en el fondo, lo que ha generado la adhesión nacional a nuestra coalición. Y también, por supuesto, tiene que ver con una suerte de querer renovar un poco la política después de estos ciclos de gobierno de los últimos ocho años, ¿no es cierto?, donde han tenido la experiencia con uno y con otro, y por lo tanto, la posibilidad de una tercera fuerza política que estamos tratando de hacer una política diferente, más abierta, más participativa, tiene que ver con eso. Ese es un premio a ese esfuerzo y a esa transmisión de esa mirada y de ese objetivo. Tú en lo personal, no como un hombre del Frente Amplio, sé que te puedes sacar, digamos, esa careta ni de revolución democrática, ¿crees que es viable hoy día, a la luz de los resultados del domingo y de las afinidades que existen en una buena alianza, en un buen acuerdo con Alejandro Guillén y su gente, para poder darle un espacio real, auténtico y no tan condicionado al Frente Amplio en un futuro eventual gobierno? Pensando en la segunda vuelta presidencial, fundamentalmente. A ver, la respuesta oficial y formal es que nosotros estamos discutiendo eso. Nosotros ahí en la Revolución Democrática, en el territorio Coyasque, hoy día en Puerto Vicente, van a discutir ese tema y vamos a tener un referéndum en el próximo lunes y viernes a nivel nacional como Revolución Democrática, con respecto a qué tipo de postura vamos a tener en esta segunda vuelta. Y el Frente Amplio, todos los partidos políticos, movimientos políticos que lo conforman, están también en esa misma discusión. Por lo tanto, la próxima semana va a ser una semana de conversaciones, discusiones donde nuestras directivas van a llevar esas posturas a esa discusión en la mesa general del Frente Amplio para poder llegar a un buen consenso. Pero hay algunas cosas fundamentales y que nosotros estamos súper claros con respecto a eso. Y es súper claro que nosotros no vamos a ser gobierno en el próximo periodo. O sea, nosotros vamos a ser oposición. Eso es una realidad. Nosotros no estamos ni tampoco vamos a negociar. Porque la negociación corresponde, en el fondo, para los partidos que están relacionados con la nueva mayoría. O sea, ok, llevaban dos candidatos, ellos son los que tienen que negociar. Hay otros candidatos que también vienen directamente de esos partidos, ellos son los que tienen que negociar. Pero nosotros en realidad no tenemos por qué. Porque nuestra ambición no es formar parte del gobierno. Nosotros vamos a ser oposición. Y de ese punto de vista, el otro concepto clave y fundamental es que nosotros visualizamos que en realidad nosotros no somos dueños de los votos de las personas. Y en general ninguna coalición es dueño de los votos de las personas. ¿En qué sentido? En un sentido muy simple. En el sentido de que los partidos políticos se pueden hacer responsables de sus militantes o sus simpatizantes, sus adherentes. Y si uno suma la cantidad de votos que han tenido las distintas candidaturas, exceden con crece, digamos, la cantidad de militantes y adherentes declarados que tienen cada partido. Por lo tanto, hay un universo de personas que no son militantes, que pueden ser simpatizantes o que pueden coincidir con la visión. Pero los cuales nosotros, ningún partido político dueño de sus votos. El libre albedrío, la libertad de conciencia, podrían ser los conceptos que mejor acuñan lo que debiera ser cada simpatizante o militante de los movimientos de Frente Amplio. Eso es una posición. Ahora, en estas conversaciones, como tú bien entiendes, hay distintas posturas y un poco de eso se trata en estas semanas de discusión. Pero básicamente lo que va a surgir del Frente Amplio, y así lo han dicho algunos líderes nacionales también, un poco en la misma línea que lo acabo de mencionar. Nosotros no vamos a gobernar, por lo tanto, no vamos a estar en este asunto de la negociación. Lo que sí, y es obvio, y es lógico, y eso es un tema político fundamental. O sea, si quieren el candidato llegar a tener más adherentes, tiene que resolver cómo seducen a otras personas que pudieran votar por él. Y ahí tiene que ver cómo incluyen algunos nuevos temas o cómo se definen mejor algunos temas en su programa de gobierno. Rodrigo, estos temas prioritarios que tú mencionabas, un cambio absoluto en el sistema previsional, va a decir, no más AFP y la formación de una asamblea constituyente que trabaje por una nueva constitución, ¿cómo se van a manejar para instalarlos de manera permanente? ¿Cómo legislativamente, con los nuevos diputados y senadores electos, se puede bregar por algo que es bastante claro para el Frente Amplio, pero que en otros sectores políticos no tiene la misma claridad, no está muy disipado respecto a cómo se aborda. ¿La lucha va a ser solo legislativa o va a seguir siendo política también completa? Si tú te refieres a la política completa, al trabajo en la calle, al trabajo comunicacional, al trabajo de los militantes en el día a día, sí, va a seguir en una postura completa, digamos. Eso forma parte de nuestro alineamiento y de nuestros objetivos políticos a mediano plazo y por lo tanto vamos a persistir en eso, sin lugar a dudas. Y claro, este escenario en que estamos ahora donde tenemos, como tú decías, 20 diputados que son como el 13% de los diputados del Congreso, eso también genera posibilidades de poder hacer políticamente hablando iniciativas o respaldar iniciativas que vayan en esa línea. Y eso va a ser trabajo político y bueno, de eso se trata el Congreso, de discutir, plantear ideas y hacer estrategias con respecto a cómo conseguir apoyos para esos grandes alineamientos. Perfecto. Si uno lleva la realidad nacional al CORE, que es una especie de pequeño parlamento regional, tú estás muy al tanto de cómo funciona, por algo postulaste ahí, ¿qué grandes pretensiones vas a tener como consejero regional? Porque hoy día es como bien limitada la función del CORE, se proponen desde el Ejecutivo, en este caso de la Intendenta o del Gobierno una carpeta, una cartera de proyectos y uno tiene que aprobar o rechazar. Básicamente, en esa mecánica la idea es pensar más en la ciudadanía, ¿cuál es la mirada global o visión global que tienes de la PECA que se ha hecho hasta hoy día por parte del CORE? Mira, si bien es cierto, yo entiendo cómo funciona el CORE, entendemos también las limitaciones que tiene, los consejeros no son, tal como tú bien dices, no son los que generan proyectos, no son los que generan decisiones en términos a líneas de inversión, sino que todo viene zanjado desde el nivel central, de hecho, el Intendente, el Jefe del Gobierno Regional y por lo tanto, y el Intendente y el Representante del Presidente y por lo tanto, los alineamientos vienen desde allá y está todavía en veremos este asunto de las atribuciones que tendría un nuevo gobernador elegido popularmente, eso nos va a tocar conversar también a nivel del CORE y eso implica si estamos pensando en cambios de atribuciones del Intendente o futuro gobernador, también tenemos que pensar en cambios de atribuciones también del CORE y un poco yo creo que este próximo periodo de cuatro años va a tener esa discusión y ahí nosotros queremos aportar también desde el Frente Amplio. Ahora, en relación a lo práctico, sí, yo también entiendo que es bastante limitado este asunto de votar a favor en contra de los planes de inversión porque en realidad uno en principio diría ¿contra qué plan de inversión uno votaría que no? ¿no es cierto? Si los planes de inversión todo en general ayudan o van en relación a resolver problemas de algún grupo específico de la región. Por ejemplo, los grandes programas de conectividad y los grandes proyectos de gran inversión económica en términos de camino, de infraestructura, en fin. Pero hay una serie de otras cosas que tienen que ver también con el trabajo de la comunidad y aunque sean económicamente marginales, el 2% social, el 2% de deporte son importantes. Y ahí es donde la gente puede participar de manera mucho más directa y se benefician claramente de esos dineros. El desafío nuestro tiene que ver un poco con primero la fiscalización, un poco lo que hemos dicho en la campaña, el colaborar en la fiscalización, en ayudar a los dispositivos que tiene el gobierno regional para que las instituciones, agrupaciones, instituciones fiscales y particulares que reciben los dineros efectivamente cumplan con el objetivo de esos dineros. O sea, que lo ejecuten bien, que cumplan bien con la tarea de la fiscalización de la construcción, por ejemplo, y que y que podamos y que podamos los ciudadanos tener claridad con respecto a si su dinero efectivamente se cumplió en su inversión o no. Actualmente uno como ciudadano uno ve y escucha y en el diario sobre todo en los periodos en que se aceptan los proyectos mucha algarabía con respecto a algunas grandes decisiones, pero en el tiempo es imposible que un ciudadano como un Silvestre pueda estar al tanto de todas las inversiones que se hicieron bien o no. Bueno, esa pega es del CORE. Fiscalizar. Por eso somos representantes de la comunidad. Eso es una de las lógicas de por qué la gente elige al CORE. Entonces, esa es una gran labor. Lo otro tiene que ver con cómo hacemos que todos estos proyectos efectivamente tengan un componente de participación ciudadana. Pareciera ser difícil, pareciera ser que los programas sí, o sea, perdón, los proyectos siempre tienen que tener un componente técnico muy importante, lo que es verdad, efectivamente, necesitan eso, pero siempre está, hace mucho rato ya que está incorporada este asunto es la participación ciudadana y cómo hacemos que los interesados en esos proyectos puedan efectivamente participar. Y también eso es una función del CORE, fiscalizar o ayudar o difundir o acompañarnos, ¿cierto?, en la difusión de estos grandes procesos en las instituciones que los tienen para que la gente efectivamente participe. Yo te diría que esas dos grandes cosas son como los objetivos principales. Ahora, si tú me preguntas ¿cómo vamos a hacer eso?, me faltan todavía capacidades, o sea, o conocimientos bien para determinar cómo vamos a llevar a cabo eso, pero eso es parte de nuestro planteamiento, nuestra proyección a poder hacer dentro del CORE. Tú, Rodrigo, eres médico y conoces bastante bien y por harto tiempo la realidad de la salud pública mayoritaria acá en la región, estuviste en el consultor Alejandro Gutiérrez, ¿tienes algún diagnóstico como médico y también como integrante de Revolución Democrática respecto a lo que hay que hacer y te circuncriba tu área de acción que es la provincia de Coyhaique, tú saliste electo por la provincia de Coyhaique porque mucha gente que pide más consultorios, nuevos centros de salud, de atención de urgencia, los conocidos SAPU, lo que hay está adecuado a la realidad demográfica de Coyhaique, hay que repensar un poco en lo que hay, ¿cuál es tu mirada? Si es que ya la tienes o diagnóstico, si es que ya lo tienes del ámbito de la salud que es donde más te manejas. Nuestra región, pero nuestro país en realidad tiene un déficit en infraestructura de salud pública importantísimo. Este tema uno lo puede abordar de varias aristas, lo podemos ver desde el punto de vista de lo macro y podemos llegar al tema de la existencia de ISAPRE, FONASA y Fuerzas Armadas como tres dispositivos, tres grandes dispositivos de aseguramiento. Pero a su vez cada uno de ellos tiene aseguramiento muy diferente, muy distinto, que no funcionan como aseguradoras en realidad. La ISAPRE, ustedes saben, son limitadas acá en la región, no existen clínicas privadas y muchas personas se han dado cuenta que para poder cumplir, por ejemplo, con la garantía GES, tienen que salir fuera de la región porque tiene la ISAPRE convenio o compromiso de que el prestador está fuera de la región. Con las Fuerzas Armadas, por ejemplo, también pasa lo mismo, ellos no tienen auge, por ejemplo. Todas las personas que están en la Fuerza Armada no tienen el auge propiamente tal como un derecho. O sea, el tema del GES o las garantías auge funcionan para la gente que es FONASA, para la gente que ISAPRE, pero no para la Fuerza Armada. Y la Fuerza Armada tiene un centro de atención primaria importante, pero no tiene un hospital y jamás lo van a tener, digamos. Infraestructura, no puede, digamos. Y por lo tanto dependen de las prestaciones que hace el hospital. Ya hay convenios que se generan, que se yo. Entonces, tenemos infraestructura, sí, pero tenemos un problema de fondo que son estos sistemas, cómo están organizadas las prestaciones de salud. Ahora, en términos de infraestructura en salud, hay que reconocer que han habido inversiones en el área pública de salud en los últimos diez años que son notables. las reposiciones de las postas de salud rural, por ejemplo, son notables. El hecho de que hayan instalado equipos, primero que tuvieran todas las postas de salud, dos paramédicos, inicialmente, después que llegaran equipos de profesionales, después que llegaran médicos a varias postas, evidentemente que eso es un avance. La construcción del hospital de Puerto Vicente es un avance. Las construcciones que hubo, lo que se está haciendo ahora, el hospital de Cochran, por ejemplo, es un avance. El dispositivo de salud de la Junta que antes de una posta de salud rural y ahora está como un centro de salud familiar en el fondo con equipos médicos, con equipos profesionales, también es notable y que trabajaron y están trabajando digamos en condiciones en espacios bien reducidos, ¿no es cierto? Hasta que entreguen en el edificio en la nueva posta de la Junta o centro de salud de la Junta. Son claramente mejoras, la mejora del equipo de transporte son notables. A pesar de las últimas noticias de los efectos de las muertes terribles, ¿no es cierto? De personas en Melinca, en el hospital por distintas razones. También en La Paz durante estos años hemos visto también la capacidad por ejemplo de hacer tratamiento anticoagulante para evitar un infarto en Cochran, en Chile Chico, en Cisne y eso ha salvado muchas vidas también y eso no se conoce, no se sabe porque eso no sale en el diario, pero efectivamente hay muchas personas que se han beneficiado. ¿Para qué decir la llegada de especialistas al hospital? También ha sido una mejora, pero en el hospital sí que, Chico, la cantidad de especialistas que tiene el hospital no se condice con la infraestructura del hospital y por lo tanto efectivamente el desafío que viene a futuro es cómo hacemos una normalización del hospital, ¿sí? Partiendo por no solamente los espacios físicos de atención de policlínico que los médicos se turnan y con altas dificultades logran un acuerdo o pueden lograr compaginar la cantidad de horas y lo mismo pasa por ejemplo a nivel de los consultorios. Los dos consultorios de la ciudad se quedaron chicos hace mucho rato, se construyeron en la casa del 90 y la gente claramente eso lo ha visto porque tuvimos que arrendar espacios afuera para poder hacer prestaciones con nuevos personal que ha llegado. Así tenemos el espacio que está en la calle Las Quintas, el centro de rehabilitación donde además nosotros tuvimos que consolidar ahí los equipos de salud mental con psicólogos, con médicos. Apareció el COSAM que está atendiendo salud mental, ¿no es cierto? El equipo de salud mental del hospital que está en el COSAM ahí en la calle en Mascasa, el centro de la práctica diurno, o sea, hay un montón de cosas que efectivamente han mejorado mucho la calidad de atención pero seguimos teniendo un desfase en términos de la infraestructura y ese desfase tiene que ver con que cuando entre otras cosas, entre problemas de gestión propiamente tal del servicio de salud donde los convenios de programación de hace algunos años atrás no se pudieron llevar a efecto en los plazos que tenían que hacerse por distintas razones que básicamente tenía que ver también que tuvo que ver a mi juicio con la capacidad técnica de llevar a cabo esos proyectos que también eso es muy difícil ahora se viene también este proceso de que si queremos consolidar estos cambios bueno, tenemos que empezar a hacerlos pero desde que surge la idea de que se recolecta la información desde que se hace el proyecto preinversional después de que se hace el diseño pasan tres años con suerte y la mayoría cuatro años entonces tú ya tienes cuatro años de fase de lo que tú decidiste hacer a cuando te encuentras con una población diferente y con demandas distintas entonces sabemos que los establecimientos de salud se van quedando cortos digamos en un plazo menor de lo que uno quisiese ah bueno y se viene también la construcción del tercer centro de salud familiar en el sector allá de de la escuela agrícola de la escuela agrícola que se supone que este año debiera por lo que yo entiendo ir a licitarse perdón el próximo año ir a licitarse y empezar la construcción y tenerlo para el 2019 si mal no recuerdo entonces en el fondo ok hay un problema de infraestructura hay un problema de capacidades hay un problema del sistema es bastante extenso la problemática cuál es la solución yo creo que la solución en realidad es múltiple también y tiene que ver un poco con y disculpa que lo vuelva a repetir pero tiene que ver con cómo está pensado el sistema de salud en Chile y el sistema de salud en Chile no está pensado en fortalecer o sea en en poner todo todo en la apuesta en el sistema público cosa que pudiera ahí tener toda la inversión y poder tener la cantidad de establecimientos y la cantidad de profesionales y la cantidad y la resolutividad necesaria para poder satisfacer las necesidades de salud de la población actual que también es muy diferente a mí siempre yo siempre me sorprendo digamos porque como uno ya tiene años de circo en este cuanto yo hace 24 años que soy médico si uno compara lo que estamos brindando nosotros ahora por ejemplo los consultorios en atención primaria lo que estamos haciendo ahora con lo que estábamos haciendo hace 10 años atrás y hace 20 años atrás es impresionante impresionante la cantidad de prestaciones que estamos haciendo la cantidad de profesionales que hemos incorporado la cantidad de actividades en el área de la prevención y promoción que antes no la podíamos ni tocar y que ahora sí estamos trabajando y seguimos quedándonos cortos ¿te fijan? ahora y aquí viene otro concepto que también los epidemiólogos lo tienen muy claro y es que la salud y la calidad de salud de una población de una comunidad de las personas que vivimos en esta ciudad no dependen 100% de los dispositivos de salud ¿sí? la salud tiene que ver con alimentarse bien con tener seguridad en la casa con tener acceso a la educación con tener un trabajo digno una vivienda digna por tanto todos esos elementos son los que hacen que una población se sienta más o menos saludable los espacios públicos el fomento de la actividad física el tener el poder decidir o sea no el poder decidir el no estar supeditado a alimentarse mal digamos porque uno no tiene plata o porque la presión medioambiental y comunicacional te lleva a determinado tipo de consumo la tasa de alcoholismo o la tasa de ingesta alcohólica en la región nadie puede decir que eso depende de la cantidad de hospitales la cantidad de consultores que tengamos no hay otros factores no tiene que ver con eso y el alcoholismo es lejos o el consumo problemático de alcohol es lejos lo que causa más problemas en nuestra comunidad provoca problemas problemas de desección escolar problemas de violencia problemas de delincuencia problemas de accidentes problemas en fin una serie de cosas que una cadena de eventos entonces al final la salud es mucho más que tener más o menos consultorios más o menos hospitales tiene que ver cómo hacemos nuestra sociedad cómo construimos nosotros nuestra comunidad cómo le damos importancia al desarrollo pero al desarrollo armónico un desarrollo equitativo equilibrado no un desarrollo por tener más pif o sea el tener más recursos que ya lo hemos tenido en el pasado no nos ha garantizado mejorar la calidad de nuestra sociedad entonces en el fondo el desarrollo tiene que ser armónico y equilibrado ¿cómo logramos eso? difícil complicado ¿cómo metemos todas esas políticas a funcionar en las decisiones que se toman? ahí está ahí está uno de los problemas y una de las cosas en lo que creemos que tenemos que trabajar duro digamos mucho y no solo nosotros frente a amplio sino que todo porque en el fondo hay que ponerse de acuerdo con algunas cosas básicas y que no sean políticamente modificables a mediano o largo plazo uno de los temas que el core abordó tal vez sin ser un tema para un core pero finalmente se hizo parte es el problema de contaminación atmosférico que tiene Coyhaique y tú recién mencionabas hay que crear espacios públicos donde el concepto de calidad de vida se pueda desarrollar sin ningún tipo de ataduras ¿esa es una dificultad hoy día tu juicio como médico como habitante de Coyhaique para efectivamente no poner en valor esa calidad de vida que hace tal vez 25 años Coyhaique si la tenían en ese tema en materia medioambiental o de la calidad del aire hoy día ¿es tema la contaminación de la ciudad a tu juicio impactante? por supuesto la contaminación en la ciudad es un tema importante y no solo ocurre en Coyhaique ocurre también en otras ciudades ocurre en Puerto Vicente en la época del año ocurre en Cochran también y de ahí es que bueno por eso que las líneas políticas van orientando también hacia establecer monitoreo en otros puntos de la región sin embargo la ciudad de Coyhaique también es distinta tiene contaminaciones diferentes a distintas alturas de la ciudad todos somos testigos de eso por eso tanta construcción en la cercanía de la ciudad donde están arriba de la nube ¿cierto? así es que es lo que hemos visto pero el tema de la contaminación yo yo coincido aquí se va a enrojar conmigo pero yo coincido con que para poder tener una política de contaminación tiene que ser una política a mediano plazo y multifactorial de muchas de muchos elementos y sí tengo la sensación de que la política instalada si bien es esto es lo que se podía hacer y lo que ha contribuido ha contribuido no es suficiente no es suficiente cambiar los calefactores por ejemplo pero entonces ¿qué hay que hacer? hay que modificar el consumo de leña todo el mundo sabe que la leña mientras más húmeda despide más húmeda se combustiona mal y es la que más contamina pero en la misma ley y y ahí yo hago yo yo reconozco se 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 ¿cómo se llama la palabra? no se incluyó en 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 la obligación de cambiarse al sistema más menos contaminante a los servicios públicos por ejemplo a los colegios y al sector salud ¿sí? y eso y eso también es una manera de 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 cómo hacemos que todos contribuyamos a esto y los y el sector público el que primero tiene que contribuir por suerte y con mucho orgullo yo digo que el consultor Alejandro Gutiérrez el año pasado pudo instalar una caldera gas y dejamos de quemar palos nosotros quemábamos mil metros cúbicos al año ¿sí? a mí bueno no me tocó durante mi dirección no pude yo gestionar el cambio de la caldera pero la gestión siguiente sí lo lograron y eso es muy satisfactorio muy satisfactorio porque ya fue el único centro de salud que estaba quemando palos bueno nosotros el hospital no consume Víctor Domingo no consume en fin pero faltan algunas escuelas también que dejen de consumir leña entonces también hay algo que hacer el tema de de la tecnología el tema de la tecnología también una cuestión que no ha sido no ha sido impulsada del punto de vista de los servicios públicos de las instituciones públicas sino que ha sido han sido iniciativas privadas ¿sí? y ahí tenemos desafío interesante me tocó participar en mi junta de Sino de un ensayo de unos filtros que eran un sistema un dispositivo metálico un metal mucho más grueso con un electrodo al centro que tiene un consumo eléctrico muy bajito y que el resultado fue espectacular muy bueno está en la fase ¿no es cierto? del análisis ¿el ahorro energético era ese? ¿o de aislación? era un filtro un filtro solamente un filtro y resulta que esas iniciativas privadas así como los otros filtros que también se promocionaron hace un tiempo atrás y que y no se pudo usar uso masivo porque no se podían recomendar ni formar parte de una política pública porque no tenían las certificaciones correspondientes también nos abre otra posibilidad entonces eso es tecnología eso es uso de conocimiento científico para resolver el tema de la contaminación ¿y por qué lo menciono? porque a mí yo personalmente no estoy de acuerdo en que la solución la única solución sea dejar de consumir leña la biomasa y que existe en la región da para hacer un consumo responsable un consumo sustentable y y hay experiencias internacionales en las cuales la biomasa se puede producir de manera mucho más eficiente mucho más menos contaminante por lo tanto también estamos hablando de energía de hecho una cosa muy loca que yo escuché hace algunos años atrás era por ejemplo instalar sistemas de calefacción comunitaria que una caldera central abasteciera ¿no es cierto? a X cantidad de casas una manzana y nos mostraban unas imágenes bonitas de unos países nórdicos con unas casas espectaculares que tenían ese sistema uno desea que eso era imposible y fíjate que ahora lo escucho con más frecuencia y hay personas que trabajan en esa línea que van en esa en esa con esa teoría y y nos dicen oye no es tan loco ok requiere infraestructura requiere a lo mejor inversión requiere inversión requiere mantención requiere que alguien sacrifique metros cuadrados para entrar en una caldera ¿no es cierto? porque todas las manzanas tienen dueño ¿no es cierto? en fin pero bueno a lo mejor por ahí hay políticas que se podrían desarrollar y que podrían ser mucho más eficaces y tienen y ese tipo de políticas a a mí me me generan también alta simpatía porque eso implica comunidad implica ponerse de acuerdo implica camaradería sentimos vecindad que también es un tema que tiene que ver con la salud entonces yo creo que hay muchas cosas todavía que se pueden hacer yo creo que el gobierno regional puede ser un abastecedor de recursos para iniciativas de ese tipo ¿de acuerdo? por lo tanto yo creo que estamos en una instancia también muy especial porque insisto hay personas hay con conocimiento que tienen propuestas novedosas que son distintas y que tal vez podrían ser muy útiles yo creo que hay que abrirse a esas posibilidades claro ahí hay que cambiar los paradigmas yo sigo muy bien tu línea porque la gente cree que todo son puentes son pasarelas son sedes comunitarias y hay también que invertir en innovación en tecnología y en ideas que sean más bien colectivas bueno nos ha pillado el tiempo Rodrigo nada te deseamos una muy buena gestión en el core y después vamos a estar reporteando la labor que tú y tus demás colegas hagan una renovación del 50% del consejo regional interesante la mitad de los que entran son nuevos los otros siguen así que te agradecemos en nombre de la radio siempre las puertas abiertas para que puedas venir a contarnos lo que ocurre en el consejo regional muchas gracias muchas gracias por tu espacio y bien acogeremos tu invitación conversaremos más adelante bien pues Rodrigo Araya Morales nos acompañó en esta primera media hora consejero regional electo militante de revolución democrática parte del frente amplio que se impuso en las urnas el domingo y le dio el derecho por cierto instalarse en ese cuerpo colegiado vamos a ir a la música lo que sea querido Ignacio de lo que nos quedó de ayer puros rockeros antiguos y duros y luego seguimos revisando noticias y actualidad este miércoles que ya se